Hola, soy Penélope Muñoz del grado quinto del Colegio UNICAP. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante. Problemática que existe de alimentación y salud en Colombia. El problema de salud en Colombia tiene que ver con los hábitos nutricionales. Estos hábitos no dependen únicamente del individuo, sino que están determinados por el entorno. Aquí voy a hablar de dos factores predominantes. La obesidad y sobrepeso. La carencia y desnutrición. Voy a empezar con la obesidad y sobrepeso. La obesidad es uno de los males del mundo moderno que más está aquejando a la población. Y es considerada un problema de salud pública. Los malos hábitos alimenticios, la falta de actividad física, el sedentarismo y el estrés son las causas más comunes del exceso de peso. El sobrepeso y obesidad en Colombia alcanza el 56% de la población. Y en este sentido, hoy en día ocupa el lugar más destacado por encima de la diabetes, la hipertensión y demás enfermedades cardiovasculares. Incluso es la causa del riesgo de los anteriores males. Algunas causas son Campo abandonado Vida moderna Con menos tiempo en casa No cocinar Comer afuera de casa Productos industrializados No se trata solo cuestión de estética. Cada año mueren 2.8 millones de personas por sobrepeso y obesidad. A menudo se ocupan los servicios de salud y a la industria alimentaria por no hacer lo suficiente por combatir este mal. Sin embargo, tú mismo puedes poner en práctica para perder peso y mejorar tu salud y bienestar. Teniendo una alimentación adecuada Estimular el ejercicio Reducir el sedentarismo desde niños Hacer algún deporte Bajar el consumo de dulces, gaseosas Alimentos procesados Harinas y grasas Disminuir el tiempo en el computador y televisión Ahora, por otra parte También hay sobrepeso por razones genéticas en algunas personas Que tienen un funcionamiento lento del metabolismo Estas personas necesitan cambios de estilo de vida más intensivos Para evitar sobrepeso y desarrollar diabetes Ahora continúo con el segundo factor Que es la desnutrición en Colombia La desnutrición en Colombia La desnutrición es una falta de nutrientes esenciales que afecta el crecimiento de los niños Y aumenta su vulnerabilidad a las enfermedades El niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en el crecimiento Y sus capacidades cognitivas e intelectuales se ven afectadas Lo que tiene consecuencias irreversibles por el resto de su vida La baja estatura y el bajo peso Marcan a los sobrevivientes de por vida Con un agravante Su cerebro es literalmente subdesarrollado Lo que aumenta su vulnerabilidad social Difícilmente podrá tener buenos desempeños escolares Y obtener trabajos bien remunerados En la Guajira es el departamento en donde hay más casos de desnutrición Y fallecen por enfermedades asociadas con la misma 37.000 niños con desnutrición hay en la Guajira Algunas causas son La falta de producción, disponibilidad y transporte de alimentos La mala calidad del agua La falta de recursos económicos La desigualdad social, económica y cultural Y la mala higiene ambiental La desnutrición también se da cuando se come mucha comida chatarra Se desnutren por falta de vitamina La calidad de los alimentos Y en especial el acceso a alimentos de origen animal Leche, huevo, carne, pescado Es fundamental para la buena nutrición La desnutrición también se previene desde el embarazo Cuidando muy bien el embarazo Una vez que nace el bebé Es muy importante darle leche materna Los primeros seis meses de vida Los alimentos se deben preparar con mucha limpieza Y para concluir el tema general Hay que reflexionar sobre lo que nos metemos a la boca Y poder mejorar nuestros hábitos alimenticios Y poder vivir saludables Adiós, gracias por ver mi video Espero que les haya gustado este tema tan importante